¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Game Boy. Señores y señores, esta vez les traemos un video en el cual voy a decir cuatro cosas que quizás no sepan de Fortnite, señoras y señores. Así que bueno, vamos a empezar. En el puesto número uno, pero no por eso más importante, sino que bueno, la verdad no está en orden esto. Es que bueno, para conseguir materiales, sobre todo, bueno en este caso vamos a hablar de madera. Tienen que, yo les recomendaría que bueno, que piquen en este caso, porque es un pico lo que se tiene. Los pinos, señoras y señores, hay mucha variedad de árboles en Mosty Mire, Lonely Lodge, Wilding Woods. Y bueno, ahora la verdad los nombres cambiaron, están en español, pero la verdad hasta que me los aprenda va a pasar un siglo más o menos. Pero bueno, ¿por qué les recomiendo que rompan los pinos? Bueno, simplemente ustedes saquen un promedio del tiempo que tardan en romper el pino y los que le da y compárenlo con el tiempo que tardan en romper otro árbol y los materiales que le da, o sea la madera que le da. Yo les recomiendo que rompan los pinos como siempre apuntándole al círculo que va apareciendo a medida que van dándole golpes al árbol. Y bueno, y se van a dar cuenta que los pinos es lo más eficaz. Así que bueno, pasamos al siguiente. Y en el siguiente es nada más y nada menos que los nombres ahora que están en español. Y bueno, y también antes cuando estaban en inglés, seguramente muchos no sabían de esto, que es que, bueno, todos los lugares, todos los lugares, la mayoría tienen nombres y están compuestos de dos palabras. Y bueno, si ustedes se ponen a pensar y lo ven bien, cada nombre, las dos palabras empiezan con la misma letra. En este momento no me acuerdo de los nombres en español, pero se los voy a decir en inglés. Es un poco curioso, yo al principio no le había prestado mucha atención a eso, pero la verdad que está muy interesante. Es un easter egg, la verdad, no sé de qué sea, pero está bastante bueno. Después pasamos con el siguiente punto que, bueno, es parecido al primero y es que hablo nada más y nada menos de que si quieren conseguir metal o hierro, como le quieran decir, los autos, señores y señores. Los autos o los camiones, nada de romper containers, torres de esas de electricidad, nada, 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 nada de esas cosas. Los autos, señores y señores y los camiones es lo que más da, es lo que más da. Así ustedes, aparte también, al igual que con la madera, los autos tardan menos en romperlos que los containers y te dan más madera. Así que, bueno, señores y señores, pasamos al último punto que es cuestión de munición, cuestión de balas. Si quieren conseguir mucha munición, pero mucha, mucha munición, vayan justo ahora que estoy grabando, me aparece una notificación y suena. Bueno, como les decía, vayan a la mina. La verdad, no me acuerdo cómo se llama en español, conductos cambiantes, no sé, algo así. Pero bueno, ya sabrán cuál es la mina. En la mina encuentran un montón de munición escondida y munición, bueno, suelta, que no están en las cajas. Sí, les voy a dejar un clip si es que tengo ahora. Pero bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. No se olviden de puntuar, comentar y suscribirse al canal de GameOn para estar entregados de todos los videos que subamos próximamente. Yo soy Tomás Pedemonte. Un saludo y hasta la próxima. Chau, chau.